Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh... Pequemos abrazaditas del amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real Me parece natural, letal Así que tenés a bailar Que te pongas prendo cuando estés con asurado Amale el video pa' sentir tu flow Enseñarte, niña, pa' llamar la atención Te mantienen tensión sin bajar la presión Tu ciudadano tiene por aquí fecha la inspiración Deja, me mordete Estoy vampiro bien de mente Deja, me mordete En lo oscuro y sin la gente Deja, me mordete Tiene pa' decir tu ybrudicamente Deja, me mordete Amarradito y el gana Y en lo oscuro y en lo oscuro Tiene pa' la noche Todo esto en día Vamos a bailar No, 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 no Que la marea está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Una mordidita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.